Un encuentro casi continuo con el agua. En este caso, la Fontbella nos proporciona tan preciado tesoro. Entramos a Alpatró, el núcleo más poblado del valle, con aproximadamente 170 habitantes. Las casas, ordenadas en calles que no olvidan su origen árabe, son también escenario de un deporte tan valenciano como la pilota. La tranquilidad y el sosiego salen a nuestro encuentro. Los más jóvenes charlan bajo la atenta mirada de las golondrinas, mientras los mayores del lugar, al caer la tarde, tejen batallas abiertas por el seis doble. Aquí, la prisa no existe. En el centro urbano, como fiel testigo de la vida de Alpatró, se halla la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, erigida parroquia en el año 1535. Preside el altar mayor, la imagen de la Virgen de la Asunción, ascendiendo a los cielos. En una de las capillas laterales, encontramos a San Marcos, patrón de este pueblo, y muy cerca a Santa Ana, con una inscripción a sus pies, que rezan. Santa Ana, buena muerte y poca cama. La reliquia del Cristo de la Fe, de una imagen desaparecida, nos sirve para admirar la actual. El último tramo de calle que mira al Castellot, nos guía hacia la almacera del Smoltó, espacio de culto al apreciado aceite, recuperado por la Unión Cultural de Vall de Gallinera. En su interior, el Tropellot, yace inmóvil, tras una larga vida triturando la aceituna con ayuda de una mula. Muy cerca, un artilugio de férrea solidez, nos recuerda su utilidad en la primera prensada. El trencador no quiere ser menos, y desde un lugar privilegiado de la instancia, evoca aquellos tiempos en que mezclaba el agua con el aceite en su segunda pasada. Antiguos instrumentos de medición posan junto al jabón. Este testigo de conversaciones en los lavaderos se producía de manera artesanal y doméstica, con sosa, harina y restos de aceite. 150 kilogramos de olivas con 12 esportius o esteras producían un pie de aceite, aproximadamente 36 litros. Tanta vida silenciosa nos despide con el marrubí, hierba medicinal descubierta en el año 300 a.C. Ya griegos y romanos la utilizaban para iluminarse en sus lámparas de aceite. El marrubí se despliega con abundancia en este valle. Nos despedimos de Alpatró, que deja patente su iniciativa de acoger al viajero en las diferentes casas rurales construidas en el valle. Como si de moneda en curso se tratara, saltamos de la cara, Alpatró, el pueblo más habitado del valle, a la cruz, Yombay, despoblado. A la entrada, prensas de la antigua almazara se mantienen en pie sobre las ruinas del edificio que la cobijaron. Enredadas en plantas trepadoras, han trascendido para legitimar su valiosa tarea en otros tiempos. El pequeño núcleo urbano está formado por 10 casas, algunas de ellas en proceso de restauración. El silencio de las calles vacías es compartido por el canto de los pájaros y el fluir de las aguas cristalinas procedentes del cercano manantial que alimenta futuras ciruelas, higos, nueces y granadas. Nuestro camino va ganando altura, encontrándonos ahora en el límite suroeste del valle, formado por un angosto pasaje de 500 metros de altitud que nos muestra las peñas del Yombó. Sobre el Peñalgros se encuentran las ruinas del castillo de Benisilí. Desde aquí se hace notar su cercana presencia como implacable vigilante que no cede ante el paso del tiempo. Perteneció al caudillo musulmán Alas Drac, quien eligió este feudo por sus características de inaccesibilidad ante los combates con Jaime I de Aragón. La solana, con su paso al río, nos abre sus puertas a Benisilí, último punto de nuestro recorrido. Palmeras y vides se instalan en la calma del lugar, allá donde vecinos y veraneantes charlan a diario en las calles. Es como un ritual que no se puede quebrantar. Los niños no precisan de la alta tecnología. Un retazo de calle arbolada y una bicicleta son sus mejores aliados. Un mosaico dedicado a San Pascual Bailón preside el acceso a la iglesia. La torre se eleva para deleitarse con tanto derroche para la vista, con tanto valle generoso. Y una bella gallinera. Estupendo recorrido. Te lo agradezco porque hemos tenido un buen compañero de viaje. Ernesto se despide al caer la tarde. Sabe que la luna viene cargada de ancha historia y leyendas envolventes. Quien sabe si a las Drac, estratega y alquimista, en su último ramadán, hechizó a Val de Gallinera con la magia que le rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!